coge elementos de ambos y pone un ejemplo que es precioso, que es, dice, por ejemplo, la dislexia. La dislexia es un problema a la vez social y un problema de conexiones neurológicas, porque la dislexia no es que no te hayan enseñado a leer, sino que tú tienes un problema personal que no te permite o lo haces mal. Dice, pero esto no era ningún problema en una sociedad preliteraria. En las sociedades donde no se lee, la dislexia no es un problema. Dice, entonces no existe. Aunque tú tengas las conexiones, no existe. En ese sentido, dice, estamos en un territorio que es francamente difícil de definir. Por un lado, definir algo como un trastorno supone considerarlo perjudicial o dañino. Solo decimos que algo es un trastorno cuando creemos que es malo, lo cual es una evaluación basada en normas sociales de lo deseable y lo indeseable. Por otro, alude a una disfunción en los mecanismos psicológicos o biológicos que dificulta o imposibilita procesos mentales tales como la emoción, el pensamiento, la percepción, la motivación, el lenguaje y la acción intencional. En síntesis, el concepto de trastorno mental que subyace a los manuales diagnósticos utilizados recoge la idea de una alteración que es a un mismo tiempo biológica, psicológica y social. O sea, que su definición es complicadísima. Lo anterior supone que tanto en su carácter general como particular, su caracterización contiene diversos tipos de sesgo, de género, de clase, de raza y de edad, entre otros. Trabajos propios de la sociedad en la que emerge, o sea, ya trae sesgos de la sociedad norteamericana y de las sociedades a las que se aplica. Dichos sesgos pueden resultar en una sobreestimación o desestimación de los problemas mentales de grupos específicos. Y hay muchos trabajos diciendo, a ver, se ha sobreestimado los problemas mentales de los negros, de los irlandeses en Estados Unidos, de las mujeres, por supuesto, de los homosexuales. Pero en muchos casos se han desestimado también. Dicen, los sesgos pueden actuar de ambas maneras. Y en muchos casos a la patologización de comportamientos de grupos carentes de poder. Ya en 1997, cuando aún operaba el DSM-III, Wakefield prevenía sobre la patologización de comportamientos que pueden ser en los hechos respuestas normales a situaciones de abuso y violencia, derivada de una imposibilidad de distinguir entre ambos. Las personas violentadas, dice el autor, por supuesto presentan aflicciones y sufrimientos psicológicos sin que estos necesariamente constituyan un trastorno. Y él mantiene esta preocupación hasta nuestros días. Y lo que es muy interesante es que ya desde entonces está poniendo el dedo en este trastorno negativista desafiante, diciendo, a ver, ¿qué pasa si nosotros tenemos una adolescente que no obedece a las autoridades, que no obedece a los padres? Porque si ustedes vieron la descripción del trastorno, son más bien actitudes contra las autoridades. ¿Y qué pasa si lo que resulta que este adolescente tiene una situación de violencia sexual en casa? Es que no es razonable que se salga y que se enoje con las otras autoridades que no. Y dice, ¿y qué pasa con un varón que vive en una comunidad que es muy violenta y que tiene que entrar a una banda o a un gang para poder sobrevivir? Y eso es un acto de sobrevivencia que le obliga a ser violento. ¿Cómo leemos esto? Pero si todo es social, entonces, ¿cómo leemos a aquellos adolescentes que efectivamente sí tienen un trastorno más allá? Un poquito de dónde está ese parámetro que nos permite. Y el autor sostiene que el problema de interpretación, que es de entrada un problema muy serio, tiende a agudizarse cuando las categorías son utilizadas en contextos culturales diferentes a los que fueron creados. Lo que es considerado como un problema mental en una sociedad no lo es en otra. Y hay que tomar en cuenta que las normas de género pueden constituir un elemento fundamental en estas variaciones. Y retoma otra vez esta idea del trastorno negativista desafiante. Y dice, si tú lo aplicas a una sociedad con normas de género muy tradicionales, lo que puedes encontrar es que muchas más mujeres sean diagnosticadas. Que en el caso de los Estados Unidos, donde ciertos tipos de actitudes frente a la autoridad no son leídas como un desafío, sino como un derecho. Regresemos entonces al dilema que nos presentan nuestras mexicanas adolescentes con trastorno negativista desafiante. ¿Cómo las pensamos? Mi reacción de estómago fue considerarlas como unas rebeldes frente a un sistema patriarcal que utiliza el discurso psiquiátrico para patologizarlas. Yo veo feministas por todos lados, pero eso es más bien un deseo personal. La tentación de verlas así es grande y hace eco de una narrativa de la locura femenina que se ha popularizado, pero que conlleva serios problemas. O sea, yo le entré con esa visión y luego empecé a leer a las feministas y dije, no. Les pongo aquí una lectura de ese tipo, pero que no es hecha desde el género y desde el feminismo, sino está hecha y compara este trastorno negativista desafiante con una enfermedad de los esclavos que se diagnosticaba en el siglo XVIII que leía las aspiraciones de los esclavos por la libertad como una enfermedad. Esa sería una lectura de ver rebeldes en esta categoría, pero que les digo es muy problemática, tiene muchas virtudes y unos defectos horribles. La concepción de las locas como transgresoras del orden de género emergió en un contexto de la crítica literaria anglosajona a fines de los años 70 del siglo pasado con un texto fundamental de Gilbert y Gubar que se llama The Mad Woman in the Attic, La Mujer Loca en el Ático, y hace alusión a un personaje de una novela que se llama Jane Eyre, que es una loca que está encerrada en el ático. El trabajo en cuestión, cuyo impacto e influencia fue decisiva, analizaba las representaciones de las locas y la locura femenina en la literatura. Es decir, las autoras se ocuparon de mirar críticamente a la locura, pero en su sentido metafórico, la cual ellas mismas dijeron no debe ser confundida con lo que es un trastorno como enfermedad. Ellas mismas dicen, ojo, nosotros estamos analizando literatura, no vayan a pensar que esto se aplica a todos lados. A pesar de la advertencia, en la academia feminista, muy pronto las nociones de locas y enfermas mentales se comenzaron a utilizar de manera indistinta. Y hay una serie de trabajos históricos que ven a todas las mujeres de la castañeda como unas proto-feministas, sufragistas, y uno lo lee y dice, no, a ver, también hay gentes enfermas, no puede ser. No se trata de negar el hecho de que este abordaje permite un ejercicio potente de deconstrucción no sólo de las representaciones literarias de la locura femenina, sino del concepto de trastorno mental en general y sus categorías particulares, y que develó en muchos casos el androcentrismo, el sexismo y la misoginia insertos en el discurso y la práctica psiquiátrica que por supuesto que existe. Sin embargo, pronto se hicieron patentes algunas de las limitaciones inherentes de la noción de locas transgresoras, de las que mencionaré solamente dos por cuestiones de tiempo. Por un lado, esta conceptualización tiene un carácter reduccionista que entiende a los trastornos mentales sólo como meras construcciones sociales, como lo que está haciendo este tipo de lectura, negando o reduciendo un papel muy secundario la existencia de elementos psicológicos o biológicos de los mismos. Estos fenómenos son concebidos por la sociología como etiquetas que las sociedades aplican a quienes divergen de la norma deseada y sólo socialmente pueden ser resueltos, contesta. Aquí no hay lugar ni cabida para la psicología, el psicoanálisis, la psiquiatría u otro tipo de terapéutica. O sea, niegan, dirán, todo es una etiqueta social y entonces tenemos que desconstruirlo socialmente. Y si tú a quien llamas enfermo mental hoy en día mañana lo llamas rebelde, bueno, pues ya tengo cinco minutos como siempre. El segundo, lo que van a decir es que esta mirada lo que hace es invisibilizar el sufrimiento de las personas que padecen problemas mentales. Porque es como decirles, no, en realidad tú eres una luchadora social y lo que me estás diciendo que sufres, no te voy a dar una terapia, te voy a dar un manual de cómo desarticular el sistema patriarcal. Y en ese sentido son muy… a quien pretenden defender en realidad no le dan una salida, no puede ser una salida esa, por más que hay que efectivamente mirar con mucho cuidado los sesgos. Y esta es una cita de una de las primeras mujeres que empezó a decir esta mirada de las locas como rebeldes sociales es realmente desafortunada para las propias mujeres. Lo que ella dice es las personas deprimidas y aterrorizadas no van a hacer revoluciones, no son gentes capacitadas, son gentes a quienes el sistema ha colocado, y sí es sistémico, en lugares de un inmenso sufrimiento. En síntesis, entonces, lo que hay que hacer es tomarnos en serio el sufrimiento de las personas que padecen de problemas mentales al igual que las propuestas realizadas por los diferentes órdenes de conocimiento a los que hoy en día tenemos acceso. Es decir, leer con toda seriedad lo que se propone en psiquiatría, en psicología, en psicoanálisis, con una gran seriedad y un gran respeto que no quiere decir con una falta de crítica. Por supuesto, no hay que renunciar a una crítica profunda al discurso y la práctica psiquiátrica, sus clasificaciones y los resultados de las encuestas. La mía desde una postura feminista, pero otras desde la lectura de los problemas de la raza, de la etnia. Entonces, y hay que tener en cuenta que la psiquiatría y esto ha patologizado a las mujeres, pero que también genera una serie de conocimientos muy útiles para las mujeres. Y hay que dar la lucha en ese terreno. Lo que propongo es partir de preguntarnos a qué tipo de adolescente está clasificando y nombrando este trastorno negativista desde una mirada que incorpora el género como una dimensión fundamental. Hacerlo desde una definición de género encarnada que puede aplicarse al estudio de la salud como la que proponen Gita Sen, Pirozka Otlin y Asha York, que es la que está aquí. Definir el género como relaciones de poder que interactúan con la biología para generar diferencias en las necesidades, capacidades y tratamientos nos obliga a centrarnos sistemáticamente en las formas que toman los sesgos y en la inequidad e injusticia que de ellos devienen. Es decir, volver o tratar de manejar definiciones que den cuenta de lo social y de lo biológico. A lo mejor una misma persona no hace, yo no sé nada de lo biológico, pero tengo que partir de su existencia y de que este tiene que ver con los fenómenos que yo trabajo. En esta definición se intenta recoger, articular la dimensión física, psicológica y social en la explicación, experiencia y tratamiento de la salud. Así situadas, me parece muy pertinente la propuesta de Peter Conrad, quien nos conmina a estudiar su especificidad en cada fenómeno de medicalización. Esto supone analizar el trastorno negativista desde su génesis, cuándo surgió como categoría y dónde, cómo se incorporan los manuales y qué grupos lo promueven, qué tipo de discusiones y preguntas generan, cómo se mide, cuál es el instrumento de medición con el cual llegaron a estos resultados, cómo se adecua para medir en otros países como el nuestro, cómo tomaron este instrumento y lo adecuaron para México y cómo se aplica a adolescentes empíricas, es decir, a personas de carne y hueso para empezar a poder pensar efectivamente en la relación entre el orden de género y la salud mental de las mujeres. En síntesis, la empresa que nos espera es ardua. Frente a ello, me viene a la mente el título de una novela sobre la locura que dice así, nunca te prometí un jardín de rosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Teresa Ordórica. Perdón que haya transgredido yo también el orden, me faltó la presentación, aunque la ponencia habla por sí misma del currículum de la doctora Ordórica, quien es doctora en sociología por Goldsmiths College, University of London, es licenciada en sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es investigadora del SNI, entre sus cargos se encuentra de 2011 a la fecha y en el periodo 2004 a 2008 como investigadora y coordinadora del programa de investigación feminista del CEICH de la UNAM, coordinadora de diplomado feminismo en América Latina, aportaciones teóricas y vindicaciones políticas, diplomado en especialización feminismo, desarrollo y democracia y diplomado internacional de actualización profesional, feminismo, desarrollo y democracia y además en el programa de investigación feminista. Es profesora de la asignatura Problemas Sociales de la Mujer de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y entre sus publicaciones se encuentra en prensa actualmente Locura y Herejía en la Inquisición Española Siglos XVI y XVII por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Los libros editados junto con Marta Patricia Castañeda está Elementos para una caracterización de la situación laboral de las investigadoras en la UNAM. Por otra parte, también ha escrito capítulos en los libros Elementos para una caracterización de la situación laboral de las investigadoras en la UNAM y referentes básicos de la investigación, entre otras publicaciones. Pues muy importante, está muy reveladora y también con mucho susto, ¿verdad? Para quienes estamos en formación y para quienes también son profesionales de la salud, es todo un reto discernir desde dónde, hasta dónde es ciencia, ideología, deseo de colocar en el orden, en el estatus quo a las personas, tal y como la sociedad está demandando para mantener un control social, político, ¿no? Y mantener a personas fuera de una actitud crítica. Esta ponencia revisa brevemente los aportes de la sociología, de la salud y las dolencias mentales en torno a la relación salud mental y género. También es importante que resalta los alcances y límites, aunque estos muchas veces están, pues, muy difusos, ¿no? Así como la necesidad de incorporar un corpus teórico en las discusiones realizadas desde posturas abiertamente feministas. Bueno, le recuerdo que seguimos esperando sus preguntas porque ya vamos a dar inicio a la tercera y última ponencia de esta ronda, de esta mesa, y damos la bienvenida a la maestra Alejandra Vox Lomelí, quien nos hará la presentación de la ponencia La incorporación de la perspectiva de género en la formación de psicoterapeutas, una mirada humanista y existencial. Alejandra Lomelí es de Vox Lomelí, de madre mexicana y padre afroamericana, afroamericano, perdón, nace en la ciudad de Los Ángeles, California, hace 51 años, una bebé. A los pocos meses de edad llega a vivir a la Ciudad de México, país en donde es orgullosamente ciudadana y en donde está su corazón, su alma y sus amores. Es psicóloga clínica, egresada de la Universidad de las Américas, Asociación Civil, con maestría en psicoterapia gestal en el Instituto Mexicano de Psicoterapia Gestal. Especialidad en psicología psicoanalítica en el Centro Eleya, diplomado en psicoterapia creativa por el doctor Joseph Zinker del Instituto Gestal de San Antonio, Texas. Tiene formación en psicodrama en la Escuela de Sociodrama del doctor Jaime Winkler y la doctora María Carmen Bello. Especialidad en psicoterapia corporal en el Colegio de Estudios Corporales de México. Es creadora, además, y coordinadora del área de atención a la salud mental de las mujeres en salud integral para la mujer SIPAM. Creadora y coordinadora del proyecto en salud mental y género, RENAPSI, Red Nacional de Psicoterapia Integral, Asociación Civil. Participante en el seminario de especialidad en estudios de género, impartido por la doctora Mabel Burín en el Colegio de México. Es autora del manual Salud Mental y Género para ser replicado en las 16 unidades delegacionales de los Institutos de las Mujeres. Documento realizado con el financiamiento del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal en 2001. Es creadora y coordinadora de la Red de Salud Mental y Género. Desde 2003 dirige el proyecto Centro de Asesoría Profesional en Salud Integral y Género. Actualmente cursa la especialidad en línea en mujeres y arqueología desde una mirada de género en la Universidad de Granada, España. Desde hace 24 años se dedica a una de sus más grandes pasiones, la consulta psicoterapéutica de mujeres y hombres con un enfoque humanista existencial de género y de respeto a la diversidad. Es creadora del programa de formación en psicoterapia humanista existencial con enfoque de género y de diversidad sexual incorporado en el Centro de Salud Mental y Género. Actualmente es directora de este centro. Pues démosle la bienvenida y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días también a todas y a todos nuevamente. Y bueno, retomando un poquito el tema de lo que hablaba hace un rato Teresa, yo diría que viva la locura, ¿verdad? Bueno, más que nada el día de hoy a mí me gustaría compartir con ustedes mi experiencia en la construcción de un paradigma de atención en psicoterapia diferente a los tradicionales, a los que acostumbramos, a los que ya conocemos. Y mostrar las diferencias cuando una o un psicoterapeuta es formado o formada incorporando la variable de género y por tanto de respeto a la diversidad sexual. Quiero compartirles que mi experiencia desde la psicoterapia me enfrentó hace ya 18 años con una realidad que me impactó, ¿sí? Y me confrontó sobre todo con las limitaciones del abordaje psicoterapéutico que aprendí. Con esto no quiero decir que el abordaje gestáltico no sea un abordaje completo, sino lo que pasa es que cuando yo estaba trabajando en una organización no gubernamental y empecé a tratar a mujeres y después a sus parejas, hombres en este caso, me di cuenta que el abordaje tenía limitantes y tenía vacíos y no entendía qué era lo que estaba pasando, qué era aquello que era lo que estaba faltando. Entonces, empecé a cuestionarme mi propia historia, porque de pronto llegaban mujeres violentadas, mujeres que ese mismo día, unas horas antes, habían sido violadas. Y yo me sentía muy mal, porque la psicoterapia gestal me había dado mucho, ¿sí? Las podía acompañar hasta cierto nivel, pero yo decía, algo falta, algo falta. Y lo que faltaba era el enfoque de género. Conforme fui escuchando las historias, me di cuenta de las veces en que este abordaje, como les decía hace un rato, se quedaba hasta un cierto límite. Con esto, como les decía, no quiero decir que no haya sido importante ni suficiente el abordaje. Me confrontaba día a día y me quedaba con la sensación, a veces incluso de vacío. Y me di cuenta que esa variable que faltaba era la variable social de género. Cuando escuché en esa época, hace 18 años, la palabra género, en realidad yo no entendía a qué se referían. Sinceramente yo decía, ¿qué es eso de género? ¿Tiene que ver solo con el sexo? Y empecé a leer literatura sobre el tema. Y gracias al trabajo de las feministas, y sí quiero hacer un homenaje a ellas, porque hoy no estaríamos aquí sin el trabajo de todas las feministas que han venido abriendo brecha a través de años y años, y especialmente ahora en lo que tiene que ver con la salud mental. Entonces empecé a escuchar, a leer, perdón, y sin embargo me daba cuenta que no había nada en ese tiempo que se relacionara directamente con la salud mental. Hasta que un día llegó a mis manos un libro, un libro que se llama El malestar silenciado. La autora, Ana María Dascal. Cuando yo leo el libro, empiezo a darme cuenta de que hay elementos que me permiten entender y comprender más a esas mujeres y a esos hombres. elementos que tenían que ver con el género. Y me di cuenta que había también parte de lo que empezaba a llenar ese vacío con el que yo antes me quedaba. Es decir, mi abordaje psicoterapéutico empezaba a alimentarse de la variable de género y permitía que yo me sintiera mucho mejor como terapeuta y me daba cuenta que el efecto también era un efecto mucho más impactante en esas mujeres y en esos hombres. También llegó a mí un artículo de la doctora Mabel Gurín, argentina. Gracias. Gracias.